¡Aplausos! ¿Crees que lo respetó Rafaela Belgrano? Me parece que jugó bien Rafaela. Jugó el partido que le convenía. Nosotros realmente tuvimos posibilidad y no lo pudimos abrir. Así que bueno, estos partidos cuando no se abren, después del segundo tiempo se complicó porque Rafaela también es un buen equipo. Pero creo que hicimos todos los méritos como para ganar el primer tiempo. Y bueno, no estuvimos finos a la hora de recibirlo. Ricardo, el tema del cambio de básquet, ¿salió por cuestión física? ¿O buscó otra alternativa de ataque? No, me pareció que estaba cansado. En la jugada anterior se quedó acá en la punta medio cansado. Así que... Y me pareció que estaba un poco cansado. Y bueno, pensamos que por ahí con un delantero más podíamos tener alguna última jugada como la tuvimos en la de Cueva. ¿Uno puede decir que pasó el puntero de la vez nacional por Córdoba y no mostró nada? Sí, igualmente. Nosotros necesitábamos ganar. El empate no nos sirve. Y bueno, lamentablemente hoy no ha demostrado a Rafaela que es mejor que Belgrano. Creo que Belgrano fue mejor que Belgrano. ¿Faltó definición? ¿Faltó definición, crees vos, para lo que mostró Belgrano hoy? Tuvimos posibilidades. Tuvimos posibilidades. No hemos podido concretar las jugadas que tuvimos. Y creo que ha sido claro. Por lo menos en el primer tiempo tuvimos cuatro clarísimos. Faltó ahí definir el partido. Creo que los primeros 15 o 20 minutos tuvimos hasta para definirlo, ¿no? Lamentablemente no tuvimos la contundencia, no tuvimos la frialdad, lo mejor para hacerlo. Ellos también contaron con alguna fortuna porque sacaron dos pelotas de la línea, algunos rebotes ahí. Y bueno, nosotros intentamos siempre, lo buscamos. Creo que fuimos superiores y no pudimos plenar más en la reza de superioridad. Hasta el último tuvimos chance y bueno, no lo pudimos hacer. Al final era importante alguien que manejera la pelota, que pusiera pelotas, porque al final le montaron delanteros pero la pelota no llegaba. Sí, bueno, creo que los chicos que entraron lo hicieron bien, aportaron lo suyo. Le hicimos ganar, ellos no llegaron a largo casi. Así que nada, creo que fue una lástima, ¿no? Porque creo que hicimos un poco más partido. Un buen partido, jugamos bien. Pero bueno, no estuvimos finos, como te decían a la hora de definirlo y nos vamos... Fue un poco, vino a hacer su trabajo. Eso vino, vino a poner el partido y se lo llevó. Nosotros no lo supimos ganar, eso fue lo que lo ganaron. En realidad, si hubiéramos sabido ganar el partido nuestro, porque lo teníamos controlado en todos lados. Eso no, no lo inquietró nunca Juan y se nos da por los tres puntos que fueron a su pleno fundamental. Bueno, te faltó la cuota de suerte, como pasó con Central ahora esta noche y salió de los zapos los diarios, ¿no? Es bastante complicado. Sí. Tendría que haber definido el primer esfuerzo cabecear y bueno, y ver qué pasa. Venía a ver una pelota fuerte. No me equivoqué, le quise parar. Pero no te pega bien en el pecho, ¿no? No, no. Lo que pasa es que venía muy fuerte, venía muy fuerte la pelota y... Era cabecear lo del primer y bueno, uno le quiso parar para darle más seguridad y a la mejor manera. Bueno, Mariano, se les va para los acercitos. Hicimos un poco más que ellos. Me sorprendió la verdad con... que no hayan tenido casi ninguna situación de gol. Uno de los punteros y bueno. Pero... ¿Y cómo estamos ahí? No hay que... No hay que reprocharlo nada porque se dejó todo. Tratamos de... Me parece que era para liquidarlo en el primer tiempo. Estuvimos muy claras. En el segundo tiempo era imposible. No se le podía mandar por ningún lado. Se paran bien. Marcan en zona en las pelotas paradas. La verdad que es un buen equipo. Lo único que me sorprendió es que se haya metido tan atrás. El árbitro me parece que no tuvo fin. ¿No tiene nada que dar? Sí, ahí me mando un mensaje a mi vieja. Que esa era jugada que para mí había sido opinada. Porque yo abro los brazos para aguantarlo y él me tira para abajo. Y él me dijo que no me lo podía cobrar. Pero... En jugadas por ahí en mitad de cancha. Cuando te quedé descuidado, cobraba para ellos y para nosotros no. Así que... Más allá de eso estuvieron pocos finos a la hora de finir el partido. Sí, sí. Tuvimos mala suerte. La del picante que yo le robó a Hugo Aglio. El picante me mira cuando me la va a dar. Se trabó en el pasto y no me la puedo dar. Después la de Franco también.